Plan de sábado de la tarde, Pablo. Ir a la chapla de Miami Beach. Por supuesto que no querían tener la línea expressa, que es la línea de la izquierda, porque se paga más. ¿Y qué pasó? Y fue meterme en una express line. Y miren cómo va por la derecha, que no pagan como piña. Y acá se trancó. Es sexual y todo. No sé qué carajo hay ahí, unos medicos que ponen flechas. ¿Es un accidente o qué? Pero al final siempre es peor remedio de enfermedad. No, por el túnel. No, por el puerto. Miami Beach. Gracias, Pablo, por traernos a Miami Beach. Gente de Punta de Rieles. Gente de Punta de Rieles de kilómetro 16. Trajo a los marginales. El padre Mateo. El padre Mateo. Trajo a los marginales Miami. Qué fuerte. El resto de la delegación prefirió una playa más cercana a la casa. Ya conocí. A propuesta de Jorge. Claro. Mirá, Pablo, nuestro crucero está ahí. De nuevo. Nuestros amigos del Icon of the Seas. Sí, señor. Cerca de Zarpar, ¿verdad? Su horario es 17 y 7.30. Perfecto. Como sabe todo el mundo. Mirá, el Parque de Agua. 7.500, 7.400 pasajeros. Qué bueno el Parque de Agua ese gigante arriba. Ya me cambié. Me puse el cinto percioso. ¿Qué más sabemos? Este edificio está bueno acá. ¿Qué es? Ese es el Norwegian Cruise Line. Ah, es el... Bueno, es más Ileal. Ah, ahí, mirá, mirá. Ahí está. Qué bien. ¿Sabes pila de crucero? Mira, hermano. Quería hacerte esos gordos bingos que después se se va a abundar. Qué increíble ver este. Y después el de al lado parece nada. Y en realidad es tremenda cosa también. Ese barquito ahí, tipo prefectura, no sé si no está nada bien. Algo pronto para que sarpe. El crucero más grande del mundo. ¿Qué es lo Parío? Ah, qué bien que se ve acá. Suspecciona. Es un edificio. Tiene una cancha de básqueto allá arriba. Están jugando. Claro. Esa cancha es a multicropósitos. Tiene un baile. Tiene un baile en el medio. Ahora. Creo que hay que salir un cuartito de esos compistas para jugar. Y acá el Marseyscape. ¿O es la música de crucero? ¿Matriculado en Baleta? ¿Baleta es la capital de Malta o es la Baleta? No lo sé. Ahí se va. Salió un motejo, boludo. Ah, mirá, se movió. ¿Aquel? Claro, arrancó el Marseyscape. Pero de la nada. Y arriba hay una pantalla gigante, mirá. Sí, hay un show there. Disfruta la gente. De esta vuelta que me fui a las 3 y algo del barco anterior. Había un comunicado que tipo dos y media hacía. Bueno, faltan 120 personas en hacer el Che, el Security, no sé qué carajo. Si no lo hacen, no podemos arpar. Pero no lo ganan todos. Es una hora. Mirá la cantidad de gente que hay arriba. Tremendo una fiesta. Claro, pues está la gente pidiéndose del puerto. Qué plato. Y no se quedan para la final. Bueno, yo no sé dónde estamos yendo. Pero vamos, se supone que estamos bien. La de todos los barcitos tipo Piriápolis con... Qué bien, Pablo. Acá mirá, no se puede doblar a la izquierda. Este mismo pone a doblar. Vamos allá. Ah, mirá, es flechado. Está cerrado para ahí. Do not enter. Ah, no, pero eso es para ahí. Acá sí, acá sí. Dale, confío. Y hoy si encontraras un lugar acá para luego... Sería, pero insólito, Dios, gente. Acá están esperando a estos dos, no sé qué. Claro, acá no hay más nada a pasar, ¿no? Tienen que dar la vuelta de nuevo. No, vuelta de nuevo y buscar otro lugar. Sí. Bueno. En el uno se moviliza, ¿cómo dice? Todo el centro con las aslas. Ahí está el cerito. Está re grande el parking para la playa de... 6 lugares tiene. Qué insólito. Tiene un parking ahí para una muchachada. Acá están las palmeras que estábamos buscando. Sí, ahora sí está muy bien. ¿Por qué no se mueven estos memes? ¿Qué están haciendo? Tocá bocina, Pablo. Rompe las reglas. Hay mucha cancha de volle, Pablo. Te llama la atención eso. Se irá al estado de Arenas del Plata, ahí, donde empieza la pesa positiva. Creo que en este sector acá, estamos en la 2ª Juárez, caminamos, hay más canchas de beach volley que en toda la República Oriente de Cuba. Sí, pero sí. O sea, acá hay 20, allá hay 30. No, 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 no. Arena dura acá, se ponía para el fútbol malo. Acá viene el mismísimo Sosita. Alegría, alegría para acá, Sancido. Yo he visto los videos de sus historias. ¿Esto es una balazón, un fútbol lucho? Sí. En bajada, como la cancha Racing. Para Roberto. Arena para fútbol. Están cerca de nuestra casa, que bajó cuando lo donen con una pelota, y se firma el token y dijo no. Y así quieren ser campeón del mundo. No, 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 nada. No, no, nada. No, nada que queda. Presencia argentina fuerte, eh? Ya son locales todo el año, pero ahora con la copa Colombia bajó de lo que es Yarlota esto por suerte Ahora se va Soccer Fan Fest Pool Party No es lo que hace Como promocional Como le gusta al gringo de la basura de la pool party En la zona Si Next Es muy famosa Mi coche No es que tu esta mal, eh? La pieza amargada es la más chumita de $1,18.99 Esta es la más barata La pasta Mediacaribe La pasta Mediacaribe ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, está bien, me va. Está precioso. Pan, chicken, pan. Un heladito siempre, juega. Esta empresa, el día que viene a Uruguay, si algún día llega. Por más que está en el supermercado. Está en el supermercado. Está en el supermercado. Pero el radio no... Chiquito y grande. Pero acá es heladería, clásico. Yo ya pedí para probar en cuatro. Pará, porque ya me dijo que puedo... Claro, que no tengo que elegir eso, sino agregarle cositas. ¿Cuál estás haciendo ahora? El de Menche. Ah, iba, ¿y qué le puedo agregar? O sea, ¿dónde puedo hacer la creatividad? Eh, ok. Tenemos tres hasta dos opciones del topping. Entonces, ¿puedes escoger uno de esos? O también salsa de molesto, caramelo. Bien, vamos a ponerle salsa de chocolate, lo que es allá, y pedacitos de cookies and cream. Ah. Bueno, eso ya trae. Este trae eso ya. ¿Qué pasó? Ya tiene, ya tiene. Ah, ya trae, pero qué obesidad. Esto es como... Esto es maní, claro. Ah, yo quiero maní, por favor, eh. Uno. Para, para que está armando el mío, no te metas. Pero ella no está armando el mío. En vez de galleta, querés maní. Sí, por favor. Bueno, en mi caso, entonces, M&M's. M&M's. Va, wow. Generoso. Creo que la tempé. Fue un fenómeno. El macadamia. ¿Ese no existe más? No lo tenemos. Ah, pero sigue existiendo. No, eso no sé. No? Ah, también. Él, eres la tercera persona que me pregunté de ese sabor. Cuando se toma el 188, aquí va, cuente. A los clientes más un chabueo del día, por lo menos. Por lo menos. Es rico. Buena pinta. Gracias. He probado. Vamos a ver, Pablo. Esto es... Es formidable. Es un milkshake. Un batido. ¿Cómo le dicen los gremes? ¿En qué batido? No sé. Una malteada, esas cosas. El helado de dulce de leche. Ya me cae todo. Si creí. El helado de dulce de leche. Helado de galletitas que vimos recién. Y después le agregan. Santillí a discreción. Y una salsita de caramelo. Es súper lindo. Y uno bate que bate. Como Charlie Sosa. Y después queda delícito. No sé así. ¿Te gustó la camisa, Pablo? Camisa celestico en flamenco. Llévatela, Pablo. Date un gustito. Es criminal. Aparte, el género. Yo creo que soy mucho de palpar las calidades de las telas. Excelente. Excelente material. Toma. Gastón, filmé porque le voy a mostrar algo a Pablo. Estamos grabando ya, sí. Sí. Mandó un oyente. Ale, dice. Que le llegue estas joyitas a Pablo. Saludos, Ale. Ricky. ¡Ah! Te quedo bárbaro. Mucho cariño. Vamos a estar este sábado en la cúpula. A partir de las 20 horas. El programa del doctor no se lo metió. ¿Pero es real eso? En Instagram, hermano. Ale, diganlo a mí. Lo puedo hablar. Lo mandó un oyente. Así que es real. Nos vemos prontito. Que te trajes de beso. ¡Ah! Parece un filtro de Instagram. Qué obsesión que tiene Argentina con la intervención quirúrgica. Es Piriápolis esto, eh. Bueno. Eso es fácil. Un poco piedra gastar. Humilitudes con Piriápolis, Pablo. Por lo que pudimos encontrar, la avenida Ocean Drive es la rambla de los argentinos. Y esta es la avenida de Francisco Piriá, ¿no? La que tiene el devoto, los comandos. Muy parecido a estético. Falterá alguna verdulería y ya está. Son iguales. El parque automotor es un poco distinto igual. Sí. Hay más cosas parecidas a punta derecha el parque. Sí. Hay falta de equipo deportivo y camiseta de fútbol acá. La briga. Voy a entrevistar gente. Voy a decir, ¿por quién le vas? ¿Por Chile o por Argentina? Pues mira, me pusieron algo de Ferrari acá para que entre. ¿Argentina o Colombia mañana? ¿Quién va? ¿Colombia? ¡Argentina o Colombia mañana! ¡Argentina! ¡Papá! ¡Siempre, en toda la vida! ¡Vamos! ¡Argentina o Colombia! Desculpe, Argentina o Colombia. ¡Más! ¿Colombia? ¿Colombia? ¿Argentina o Colombia? ¿Argentina o Colombia? ¡Gracias! Igual la gente es como propensa a responder a la cámara. En Uruguay te pegan un castañazo. Allá van dos argentinos. Hola. ¿Argentina o Colombia? ¿Argentina o Colombia? No. No. ¿Argentina o Colombia? ¿La final? ¿La final? Copa América. ¿Socer? Sí. ¿Socer? ¿Argentina o Colombia? ¿Colombia? ¡Colombia! ¡Gracias! ¡Qué maluco! ¡Qué horror! Es la Tesla Tracker. Yo vi varias de esas. ¿Tesla? Sí, es la Tracker de Tesla que es irrompible. Claro, que le tiran con cascote, con todo y no pasa nada. ¿Vos hubiera podido hacer un poquito más linda? Don Sombrero. Comida mexicana. En el video el aroma no sale ¿no? No. No. Perfecto. No. ¿Me dijo? ¿Me dijo? ¿Me dijo? ¿Me dijo? ¿Me dijo? ¿Me dijo? ¿Me quería? ¿Coma porro? ¿Cara de perro? ¿Registrás un oxiso? No. El casi homicidio de... Breaking New, Pablo. Y nosotros peinando la mimosa de Miami. No respetan ni... No respetan ni... Pero no hay pánico en las calles por ahora. Pero no hay pánico en las calles por ahora. Es como que queda. Es como que le dio la orejita de una. ¿Le podríamos dar la noticia a algún yankee random? Mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Pobre el hijo. Se ríe el tipo. Contro... Bueno, Pablo, muchas gracias por te acelerados. Gracias por traernos, Pablo. Por favor. En Miami me muevo como si fuera yo a vieja. He venido tantas veces.